y ¡Bienes en carne! ¡Tamañero! ¡No mueve! ¡Pero que no hace el chivo! ¡Que sea el camarón de sello! ¡Y hay tamales! ¡Señor! ¡Toma la historia de un tamalero! ¡Cantando los centros botaneros! ¡Tamañero! ¡Fantanero! ¡Tamañero! ¡Tamañero! ¡Fantanero! 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 con el tacho, con cara de foca y con cara de foca en los amigos y con el dron de las traducciones y con el color que te dan la carlos a mejor lo miran, es la gente de los que te gustan que te gustan, que te gustan, que te gustan, que te gustan con la peli, los chicos, y te quiero cargar, la gata, con la taca, con la taca, con la taca y con la taca, entrego, los relojeras de mané, tiki, huele, tiki, tiki, tiki chico, y un poco y chocante, tiki, chocante, tiki chocante, tiki, carlos, quito, de cigarros entrego, maldoro, vengo, salgo, no, no, No hay camiseta de bote, así que te puedes dar, tacaro, tacaro, tacaro. ¿Y esta es la diferencia? No, México. Y agarra sus tamalitos, oiga. Señores, te despido de mi compa tamaleo. Te digo de consultar es que no olviden tu canción. En la zona de chachones, también se pasa igual. Hay perros y tamales entonando esta canción. ¡Fuele, fuele! ¡Fuele, fuele! ¡Suscríbete al canal!